Imagina un hombre que va caminando con la confianza de un héroe de película Wow, que con cada paso va dejando una estela de elegancia y misterio Ese hombre es como el perfume Toy Boy de Mochino en forma humana Wow, al igual que un personaje carismático en la pantalla gigante Toy Boy es audaz, distintivo, con un aura magnética que va creando una tensión donde quiera que vayas Esta fragancia es la elegancia de la masculinidad Y es porque va creando notas de confianza en cualquier ser humano encabrantable en el planeta Tierra Wow, y aquí en Perfumes Rockefeller te lo vamos a dar por sencillamente 3,490 pesos en su presentación oficial Así mismo como lo ves Este perfume es como cuando un hombre se viste de peluche para caerle bien a las féminas Impresionante Dile a tus amigos que aquí tenemos un perfume que él puede regalar o hacerlo para él Al igual que a una mujer Impresionante, wow Toy Boy de Mochino Es la fragancia que cualquier hombre debe tener Porque realmente es lo que se ve Un peluche pero que está lleno por dentro de lo que cualquier caballero busca para conquistar cualquier escenario Coméntale a tus amigos y dile que aquí en Perfumes Rockefeller Lo tenemos por tan solo 3,490 pesos Y que somos el lugar que todo el mundo quería conocer Wow, recuerda Somos Perfumes Rockefeller Úsalo y punto Y te comento que pronto estaremos en Santiago Wow